Según el índice de competitividad turística regional, Medellín se ubica en el segundo puesto en el ranking entre las ciudades capitales, pasando de tener una calificación de 6,57 a 7,13, superando a ciudades como Cartagena y Cali. Los turistas y viajeros nacionales e internacionales esperan cada vez mejores y mayores estándares. El hecho de que Medellín hoy haya logrado el segundo puesto en el ranking nacional de competitividad turística significa que estamos haciendo las cosas muy bien, que estamos teniendo en cuenta esos elementos que nos permiten estar a la altura de los destinos turísticos de talla mundial. 105 indicadores relacionados con la competitividad turística fueron evaluados por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia y otras entidades, las cuales resaltaron la labor y el compromiso de la Alcaldía de Medellín para potenciar el desarrollo turístico con altos niveles de competitividad y enfoque de sostenibilidad. Representa que estamos apostándole a la sostenibilidad, a la calidad, a la formalidad y en general a brindar una mejor experiencia turística a todos los visitantes de la ciudad. 32 departamentos en Colombia fueron evaluados incluyendo el Distrito Capital. Obtener el segundo puesto entre las ciudades capitales es una muestra de un turismo natural, social y sostenible que se desarrolla en Medellín. Bienvenido.